¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer algo súper chulo y práctico para decorar tu casa o la oficina. Además, con estos corchos vas a poder organizarte durante toda la semana y el mes. Es una forma súper creativa y sobre todo fácil de poner recordatorios, mensajes lindos y anotaciones importantes en cualquier espacio de la casa. Mis Chuladas, todos los materiales de este proyecto las puedes conseguir en las tiendas Lumen. Estas tiendas permanecerán abiertas en esta temporada, pero si no quieres salir por ningún motivo, no te preocupes. Puedes hacer tu pedido a domicilio. Solamente visita su tienda en línea para hacer el pedido. Es muy sencillo. Lo primero que necesitas es corcho. Viene de muchos tamaños en las tiendas Lumen, pero para este proyecto yo voy a elegir el paquete de 4 piezas de 30 x 30 cm, pintura acrílica de colores metálicos, pegamento blanco, pinceles, pintura acrílica de colores, tijeras, cartón y tu pistola de silicón. Primero en un pedacito de hoja blanca, yo voy a doblar una de tamaño carta para trazar una onda muy grande. Esta es una forma muy sencilla de hacer una hoja de árbol de forma simétrica. La idea es trazar solamente la mitad de esta hoja. Corrige tu trazo y luego recórtalo. Ahora lo vamos a trazar también con lápiz en el corcho. Primero un lado, volteas la hoja y luego el otro. Sin embargo, estos trazos son tan sencillos que los puedes hacer directamente en el corcho. Con un cúter o un exacto lo vamos a recortar. Mis chuladas, vamos a hacer 4 hojas de diferentes tamaños sobre el corcho. Recuerda que tenemos 4 placas de corcho. Ya que la tengas recortada, vamos a trazar esta misma pieza sobre un pedazo de cartón. Márcala con lápiz por el borde y recórtala exactamente del mismo tamaño. Y ahora repetimos la operación en otro pedazo de cartón. La idea es apilar las 3 piezas. Con pegamento blanco, unimos una pieza con otra y al final pegamos el corcho. Te sugiero que le coloques algo pesado en la parte de arriba mientras seca el pegamento blanco. Y bueno, como les decía, vamos a trazar también a mano alzada o como la primera técnica, diferentes tamaños de hojas. Este corcho no es muy grueso, así es que además de poderlo cortar con cúter, también lo puedes hacer con tijeras. Y bueno, repitiendo el paso anterior, vamos a trazar esta pieza en 4 pedazos de cartón. Sí, ahora tendrá una pieza más de cartón. Unimos las 4 piezas con pegamento blanco. Y bueno, mis chulas, estas 4 hojas, además de ser un poquito diferentes de tamaño, tienen diferentes alturas, unas más gruesas y otras más delgadas. No todos tienen la misma cantidad de cartones en la parte de atrás. A algunos les puse 3 piezas, a otros una. Esto es para que en la pared se vean diferentes niveles, unos más atrás y otros más adelante. Otro tip que te doy es colocarle unas pinzas para la ropa, de estas de madera, en lo que seca el pegamento para que pegue perfectamente bien todo el borde. Y mis chuladas, en los pedacitos que nos sobraron de corcho, también podemos trazar hojas más pequeñas. Ahora vamos a pintar todas nuestras hojas con pintura acrílica. Yo voy a elegir diferentes tonos de verde. Sin embargo, recuerda que los colores tú los eliges. Voy a colocar un pedacito de masking tape en algunas de las hojas para solamente pintar la mitad. Otras las voy a pintar por completo. Recuerda, estoy utilizando diferentes tonos de verde, pero dependiendo tu decoración, puedes elegir los colores que tú quieras. Y bueno, para darle como un poco más de diseño a estas hojas, los voy a combinar con colores metálicos. Esta pintura de verdad se ve genial. Además está en súper tendencia a combinar estos tonos. Así es que en la otra parte de la hoja, en donde no le puse color, vamos a darle este toque metálico. De verdad se ve genial. Mis chulas, disfruten este momento. Recuerden que esto es para renovar su casa, organizarse, poniendo súper chula alguna parte de la casa, pero sobre todo esto es para entretenerlas. Así es que pónganse una buena música y disfruten de hacer sus manualidades. De verdad, mis chuladas, esto es terapéutico. Además van a poner en orden en todas sus ideas, porque esto va a ser muy funcional. Y bueno, ya que estén bien secas, con pintura acrílica de color blanco, vamos a trazar las venitas de las hojas. Mis chulas, estos son trazos muy sencillos. Sin embargo, primero lo puedes hacer con lápiz y sobre el lápiz poner la pintura acrílica. Y bueno, ya casi, ya casi terminamos. Ya por último, mis chuladas, en la parte de atrás puedes pegarle estas colgaderas o simplemente colgar cada hoja con pequeños clavitos. Y ahora sí estamos listos para decorar algún espacio de la casa o de la oficina. Recuerda, con un simple clavito las podemos colocar en la pared. Y bueno, enseguida nos ponemos a hacer nuestras anotaciones, compromisos, pendientes, recordatorios y todo lo que nos va a ayudar a organizarnos en estos corchos de hoja. Y mis chuladas, yo siempre tengo muchas cositas para organizarme, como esta cajita que tiene de todo. Recuerden, mis chuladas, es que todo lo que ven de materiales lo encuentras en las papelerías Lumen. Bueno, pues justo estas tachuelas son las que voy a utilizar para colocar mis recaditos en las hojas. ¿Qué tal, mis chuladas? De verdad estoy fascinada de cómo se ven estas hojas. Me encanta cómo se ven hasta solas. Sin embargo, creo que es algo sumamente funcional. De esta forma puedo poner fechas importantes, pendientes y muchas cosas más para organizarme. Y hasta en la hoja más gruesa, la que tiene más cartones, puedo colgar hasta las llaves. Pero lo que más me gustó es lo chulo que se ve. Con esto podemos hacer una nueva decoración en algún espacio de la casa o qué tal en la oficina. Hay muchísimos espacios en la casa que también ocupamos para hacer tareas o para trabajar. Así es que esta idea queda genial. Por favor, déjame en tus comentarios qué tipo de mensajes o recordatorios son los que usualmente utilizas o necesitas para organizarte. Mis chuladas para preguntas técnicas, en dónde se encuentran las tiendas, a qué hora abren, cuánto cuesta. Aquí les dejo las redes sociales de Lumen. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Por favor, si te gustó, compártelo y regálame un like. Y bueno, por aquí también de paso te dejo mis otras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y ahora sí, ahora sí, ya me voy. Bye, bye. Chau. 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 Chau.